Atención Perú, el periodista Aníbal Estacio le pide dinero a sus seguidores para su programa de noticias a lo que el comediante Carlos Álvarez aprovechó la oportunidad para imitarlo. Va a ser política, va a ser entrevistas, va a ser noticias, va a ser análisis de la coyuntura, lo que tanto a la gente que me sigue le gusta y lo que tanto reclaman. Pero para llevar a cabo este proyecto necesito el apoyo de todas y todos ustedes. Necesito una laptop, necesito una cámara para grabar, necesito un micro o dos micros para las entrevistas, para poder hacer el tema de presentar en vivo las noticias, comentarlas, hacer lo que se debe hacer desde una prensa realmente crítica al sistema que nos domina y que pueda llevar a cabo la difusión de la noticia y no de la posverdad que los grandes medios hegemónicos y tradicionales tienen. Por eso es que acudo a ustedes, a mis seguidores, a que si alguno de ustedes desea apoyar este proyecto me puede escribir por interno, puede escribirme por TikTok, puede escribirme por mis otras redes sociales, j.nigalestaciopanta, por ejemplo, la página de Facebook, y ver cómo podemos hacer para hacer llegar su donativo o buscar una forma en la que yo pueda obtener los objetos necesarios para montar este pequeño set, una laptop y todo lo que ya he mencionado. Este proyecto depende de ustedes y va a ser para ustedes porque siempre prensa alternativa a mi programa y yo trabajamos por el público y para el público. Eso es todo. Hola. Hoy estoy buscando hacer algo diferente. Algo que pueda dar inicio a mi canal Caníbal TV Estación Pandaleón. Un lugar donde llevaré información a mi ritmo. Sigue 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 mi ritmo. Mi ritmo. Aquí no hay límites, no hay censura, no hay mordaza, nadie me tapa la boca, mi boca estará bien abierta y mi lengua bien afilada. No le tengo miedo a las demandas, ni a los juicios, ni a las querellas. Aquí no habrá tiempo. Estaré todo el día hablando, opinando. No habrá diferencia. Los únicos diferentes son los que piensan diferente a mí. Es por eso que les anuncio al Perú, al mundo y al universo. Que ya mi canal está listo. Vuelve la prensa vengativa. Se acabó la larga espera. Se vienen cositas. No más especulaciones. No desesperen. Se acabaron las preguntas. A todos mis seguidores que quieren verme, escucharme. Por eso decido abrir algo nuevo. También haré videos que hablen sobre cultura, sobre filosofía. Por ejemplo, descubriremos quién es el filósofo, que comía en el plato más grande. O sea, Platón. Sócrates, que dijo, solo sé que no sé nadar. Y se ahogó el viejo. Pero eso sí, prensa vengativa va a ser política. Análisis. Análisis de sangre, análisis de orina. Así que ya no reclamen más. Estoy de vuelta. Pero para que esto ya esté con ustedes, solo necesito una cosa chiquita. Una colaboración. Necesito una cámara 8K. Una compu gamer con la tercera medición 3D. Los micrófonos. Las luces. El estudio. El pago de personal. Una pantalla LED de 20 por 30 metros. Un pequeño nomás. Una grúa para las cámaras. Mi canal será como... Según su aporte, ¿no? ¿Cómo les explico? A ver, este... ¿Han visto la transmisión del Oscar? Bueno, algo así. Cosas chiquitas, cosas chiquitas. No pido mucho. Lo que yo hago será periodismo. Criticar al sistema que domina el país. O sea, fuera Dina. Fuera Dina del Palacio. Daré cátedra a esos periodistas mermeleros. Adiós los grandes medios. Se acabó la mermelada. Por eso les pido que si quieren ayudar, escríbanme al interno. Para que me hagan llegar los donativos. Porfa. Los huaycos. Las inundaciones. El ciclón. El niño costero. Que se vienen pueden esperar. Primero en mi canal. De la prensa vengativa. Sigan aportando. Ah, y decíle a ese payaso que me imita. A ese que recibo la cutra de Vladi. Que no le tengo miedo. Que deje de imitarme. No me gusta. Que no se burle de mi proyecto. Que no le tengo miedo. Que te voy a demandar. En los tribunales nos veremos las caras. Te llevaré a la CIDI. C-I-D-I. Corte Interamericana de Derechos Inhumanos. Te muere de envidia porque tú estás en Wiflack. Y yo tendré mi propio canal. Me tumbaré a todos los programas de ese canal. Erasmo reacciona. ¿Qué hace con esos periodistas? Que no me llegan a los talones. El Beto, la Ley, el Quaker. Contrátame a mí. A ver muchachos. Los quiero ver. Vayan llamando. Vayan donando. Vayan aportando. Eso. Por si acaso también mandaré saludos de cumpleaños. Quinceañeros. Divorcios. Velorios de suegras. Por un módico precio. A ver también OnlyFans. Ah, a los haters. Esos que me odian. Déjenme decirles que no soy yo cono. Ni Harry Potter de cono. Ni Midhouse. A ver cuántos vamos. Vemos cuántos miles de seguidores ya están donando. A ver cuántos vamos. ¿Cuántos vamos? A ver. ¿Cuántos seguidores? ¡No! Ay, no. Se fueron todos. Ay, no puedo más. Este es el fin del mundo. Están manejando las redes. A mí me siguen millones. Me están boicoteando. Me persiguen. Me acosan. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Quieren bloquear mis proyectos. Han destruido mis sueños. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se cayó el mundo para mí. ¿Qué hago? Ya sé. Me tiraré al vacío. Como Sergio Galeani. Me tiraré al vacío. Pero a mí mis seguidores sí me van a agarrar. Ahí voy. Ahí va. Caníbal. Pero eso sí. Prensa vengativa va a ser política. Análisis. Análisis de sangre. Análisis de orina. Así que ya no reclamen más. Estoy de vuelta. Pero para que esto ya esté con ustedes. Solo necesito una cosa chiquita. Una colaboración. Necesito una cámara 8K. Una compu gamer. Con el tercero me venció 3D. Los micrófonos. Las luces. El estudio. El pago de personal. Una pantalla LED de 20 por 30 metros. Un pequeño nomás. Una grúa para las cámaras. Mi canal será como. Según su aporte. ¿Cómo les explico? A ver este. ¿Han visto la transmisión del Oscar? Bueno. Algo así. Cosas chiquitas. Cosas chiquitas. No pido mucho. Lo que yo hago será periodismo. Criticar al sistema que domina el país. O sea. Fuera Dina. Fuera Dina del Palacio. Daré cátedra a esos periodistas mermeleros. Adiós los grandes medios. Se acabó la mermelada. Por eso les pido que si quieren ayudar. Escríbanme al interno. Para que me hagan llegar los donativos. Porfa. Los huaycos. Las inundaciones. El ciclón. El niño costero. Que se vienen. Pueden esperar. Primero en mi canal. De la prensa vengativa. Sigan aportando. Ah. Y decíle a ese payaso que me imita. A ese que recibo la cutra de Bladie. Que no le tengo miedo. Que deje de imitarme. No me gusta. Que no se burle de mi proyecto. Que no le tengo miedo. Que te voy a demandar. En los tribunales nos veremos las caras. Te llevaré a la CIDI. C-I-D-I. Corte Interamericana de Derechos Inhumanos. Te muere de envidia. Porque tú estás en Wiflack. Y yo tendré mi propio canal. El Beto, la Ley, el Quaker. Contrátame a mí. A ver muchachos. Los quiero ver. Vayan llamando. Vayan donando. Vayan aportando. Eso. Por si acaso también mandaré saludos de cumpleaños. Quinceañeros. Divorcios. Velorios de suegras. Por un módico precio. A ver también OnlyFans. Ah. A los haters. Esos que me odian. Déjenme decirles que no soy yo cono. Ni Harry Potter de cono. Ni Midhouse. A ver cuántos vamos. Cuántos miles de seguidores ya están donando. A ver cuántos vamos. Cuántos vamos. A ver. ¿Cuántos seguidores? ¡No! Esto es el fin del mundo. Están manejando las redes. A mí me siguen millones. Me están boicoteando. Me persiguen. Me acosan. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Quieren bloquear mis proyectos. Han destruido mis sueños. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se cayó el mundo para mí. ¿Qué hago? Ya sé. Me tiraré al vacío. Como Sergio Galeani. Me tiraré al vacío. Pero a mí mis seguidores sí me van a agarrar. Ahí voy. Ahí va. Caníbal. ¡Ay!